Carlos Pérez Siquier descubrió la fotografía cuando su padre, que era aficionado, le enseñó la magia del revelado en el laboratorio que tenía en su propia casa. Luego estudió fotografía en la Escuela de Artes, aunque siempre dijo que allí solo aprendió técnica. Siendo empleado de banca, que es lo que fue gran parte de su vida, a mitad de los años 50, Carlos Pérez Siquier comienza el primer gran proyecto de su carrera fotográfica. La Chanca era un arrabal de la ciudad que vivía en condiciones muy penosas, muy tristes, prácticamente sin infraestructuras, sin agua, sin electricidad. Y Carlos Pérez Siquier, sintiendo lo que él llamaba la llamada del territorio, empezó a fotografiar el barrio durante los fines de semana cuando libraba en el banco. Ese trabajo lo realizó durante años, de una manera empática. Sus imágenes recogen la crudeza, la dureza de la vida de los pobladores del barrio, pero también la alegría de vivir en la manera que tenía de sobreponerse a las adversidades de una vida difícil, de una vida muy dura. Ese trabajo, la Chanca, es esencial en la carrera de Carlos Pérez Siquier, porque de la misma manera que nos descubra un fotógrafo humanista vinculado a los grandes movimientos de la fotografía internacional de la época, que era efectivamente una fotografía que se vinculaba al neorrealismo, que se vinculaba a la realidad, también desde primera hora, Carlos Pérez Siquier mostró señales inequívocas de que sabía encontrar en la realidad esas zonas de abstracción, esas zonas de modernidad que su mirada ya estaba fraguando. Carlos Pérez Siquier realizó su trabajo en la Chanca, ignorando que al mismo tiempo, en paralelo, el escritor Juan Goytisolo había acudido a Almería para retratar la vida de la Chanca como un símbolo de la dureza, de la marginalidad de la vida en la España franquista en los años 50. Eso él no lo supo entonces y solo se conocieron 30 años más tarde. La Chanca tardó unos 40 años en ser publicada. Cuando Carlos Pérez Siquier recogió el primer ejemplar de ese trabajo, comentó, ha merecido la pena esperar tanto tiempo.